¿Por qué te animaste a venir al Perú? Al Perú vine porque tengo aquí una hermanita que se casa con un peruano y ya tienen una hijita, que es mi sobrina. Y pues vine acá para conocerla, ¿no? Y aparte que me encanta el Perú porque tiene lindas mujeres, muy buena comida y mucho por ver, ¿no? Porque es un país grande y aún no la recorrí por completo. Bueno, yo nací en República Checa, tengo 27 años y estudié varias carreras, una de ellas es actuación, la otra es que soy mecánico de maquinaria agrícola. Aparte que siempre hago unos cursos, aquí se llaman unos talleres, ¿no? De electricista, de fontanero, de cocinero, pastelero, porque me encanta aprender siempre de todo. ¿Trabajar con Arelis, que es el personaje de Chirley? ¿Cómo te llevas con ella? Con Arelis me llevo muy bien. Somos amigos que nos hablamos también por Facebook y todo, y me preocupo por ella, me gusta que está estudiando, que hace su carrera, que crece, porque es una hermosa chica y tiene bastante buen talento. ¿Y a Milan le gustaría que William se quede con Chirley? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué crees que a William le impactó de Chirley? Bueno, eso es difícil de explicar, pero lo primero son los ojos, lo que siempre me impacta. Y, bueno, como digo, la vida que estoy interpretando en Al Fundo de Sitio es la vida que mayormente tengo en presente, ¿no? En mi propia vida. O sea, es como que interpreto a mí mismo. No, yo soy soltero, y sí, que desde que otra vez aparecí en la pantalla se me subió a 110 de mis amistades, de mis fans, y me están preguntando si soy soltero, de dónde soy, cuántos años tengo, cómo es mi mujer ideal, ¿no? ¿Cómo es mi mujer ideal? Mujer ideal, bueno, es difícil de explicar. Lo primero, como digo, me fijo en los ojos, y lo segundo que más me importa es que entre en mi corazón, que se gane mi corazón, ¿no? Porque yo pienso casarme con una peruana, si voy a tener la suerte de encontrar una que se gane mi corazón. Porque si yo me voy a casar, va a ser solamente por una vez, y para mí no existe divorcio. Pero, ¿cómo debería ganarse tu corazón? Bueno, eso tiene que averiguar ella, porque si se lo voy a decir, lo vas a hacer, y entonces no voy a saber si es realmente así o no. Bueno, yo siempre visito varios lugares, porque siempre depende de dónde y qué es lo que quiero ver. Voy a Miraflores, a Bancay, Gamara, porque hay bastante gente, bastante movimiento, siempre hay cosas nuevas que me sorprenden. Y en Miraflores que está más tranquilo, más relajado, entonces también voy por ahí, por el arco mar, para ver que hay nuevo, y para relajarme en los parques que están aquí, porque también tengo que relajarme un poco, y en los parques que me relajan. Les invito a todos, mis amigos, mis fans, y todos que están viendo Al Fondo del Sitio, para que si les gusta mi personaje, y les gusta la serie, que sigan viendo, y sigan participando en la serie.